¿Qué es el programa de Nación? ...de deterioro del pavimento y queríamos comenzar a retroar en su momento, pero no se dio la situación, así que ya estamos, creo que este mes que viene se va a normalizar prácticamente todo lo que es el trabajo de obra. Sí, ya tenemos un plan que fue el que se presentó en Nación, seguramente que algunas cuestiones más van a salir porque esto es así, pero es un día a día, pero la mayor parte de eso lo teníamos ya relevado, así que eso es lo que se va a ejecutar. Mañana nos vamos a juntar con la parte técnica y como para poder evaluar a ver por dónde iniciamos los trabajos, pero ya tenemos bastante avanzado todo lo que es la compra de material y eso lo hicimos durante el invierno, así que estaríamos en condiciones y la situación sigue, el clima como hasta hoy, creo que ya no vamos a tener más problemas como para seguir con el hormigón. Y bueno, tenemos ahí unos sectores sobre todo en la avenida Alvear, a medida de Meguino no vamos a tocar nosotros, a no ser que sea una situación muy especial porque esa está respondiendo a Vialidad Nacional, es un proyecto que se licitó al 14 de julio, así que en algún momento van a llegar por acá. Después tenemos unos lugares en el hospital, allá tenemos dos, tres lugares muy complicados que prácticamente vamos a tener que rehacer un sector importante y después nos quedaban la rotonda de Alvear y Perón, esa es una de las rotondas también que está bastante complicada y bueno, después tenemos distintos puntos así que estamos avanzando. ¡Gracias!